Hola, hola, ¿cómo están? Soy Marifar Centeno y este es el test de la línea. Dibuja una línea donde tú quieras. En un hoja en blanco sería mucho mejor que tomaras una línea y que simplemente hicieras esto. Dibuja una línea. ¿Para qué sirve este test? Es para ver qué tan estable y qué tan seguro te sientes donde estás parado. Por ejemplo, si pones una línea que es totalmente recta, que no es ni hacia arriba ni hacia abajo, es porque te sientes sumamente estable. Ahora, el hecho de que te sientas estable es porque estás tratando de ser lo más realista y lo más objetivo en este momento. Pero si al contrario la línea te salió como a mí, que es una línea en dirección totalmente ascendente, totalmente hacia arriba, es porque estás buscando crecer, es porque estás buscando reinventarte, porque te estás reconstruyendo, porque no le tienes miedo al futuro, porque no le tienes miedo a los cambios, porque además eres una persona ambiciosa y te perdonas todo menos quedarte exactamente en el mismo lugar. En cambio, si ves que dibujaste la línea y la pusiste hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, es como el cuerpo. ¿Nunca has visto cuando alguien está ligando cómo cambia? Yo siempre pongo este ejemplo porque además me gusta. O sea, cuando está alguien que te gusta, hasta como que te pones así, ¿no? Y te levantas y te alzas y enseñas. En cambio, cuando estás triste o no quieres que te vean, hasta como que el cuerpo se ve así. Entonces la línea hacia abajo sería el reflejo de alguien que en este momento se siente cansado, se siente hasta como retraído. Si tu línea empezó con un triangulito, con un ganchito, es porque estás siendo muy duro contigo al juzgarte por lo que hiciste anteriormente, te volviste desconfiado, de repente hasta rencoroso, no te sientes en la confianza con absolutamente de nadie. O sea, de alguna manera te estás volviendo tan desconfiado que estás poniendo distancia antes de tiempo, que no te estás permitiendo abrirte con las personas, que al contrario, como que te estás guardando. Pero ¿qué pasa cuando hiciste esta línea y te salió un ligero ganchito en la parte derecha? Sabes que el futuro es complicado, pero tú estás preparado para la adversidad. No esperas que nadie te regale absolutamente nada, al contrario. Parece que estás diciendo, ok, yo sé que viene difícil y yo estoy preparada para las cosas difíciles. No estoy esperando que nadie me haga ni la vida más fácil, ni la vida más bonita, ni nada por el estilo. Cuando la línea está como onduladona, o sea, como que ni arriba ni arriba, sino como ondulada, como si fuera una ola. Es que estaba pensando en, ¿cómo se llama? En una ola. Estás pasando por altibajos en tu estado de ánimo. No te sientes como que en un estado de ánimo, no en esta estabilidad emocional, sino que pasas por todos los estados de ánimo en un solo día y en unas solas horas. Ahora, también es cierto que las personas que hicieron esta línea y la hicieron como onduladona, son personas de las cuales no les gusta la rutina, no les gusta la monotonía, y no pueden hacer lo mismo todos los días porque se aburren mucho, porque se aburren muy rápido. Si hiciste la línea demasiado fuerte, estás siendo demasiado intensa y demasiado extremista, y te polarizas, y amas u odias, y te apasionas demasiado, y entonces todo sucede porque tú hiciste, porque dejaste de hacer, te cuesta mucho trabajo tomarte las cosas con calma, y la noticia es que en la vida o te tomas las cosas con calma, o ya valiste gorro. Yo soy Marífer Centeno, y este es el test de la línea, que para mí era importante, porque creo que es un momento donde, si logramos ser realistas y empezar a dibujar a lo mejor líneas, líneas, líneas. Yo siempre hablo de la grafoterapia, que es cambiar un rasgo de tu letra para mandar la información diferente al cerebro. Cuando tú escribes, es tu cerebro que manda información a tus manos. Por eso podrías escribir con los pies, o podrías escribir con la oca, o con la mano derecha, o con la mano izquierda, no importa, porque lo importante es lo que está aquí. Entonces, cuando tú escribes de forma distinta, se llama grafoterapia. Y esto, claro, todo el mundo hace diferentes tipos de letras siempre. Sí, claro, es como hacer expresiones faciales. Pero, cuando tú decides de forma consciente empezar a escribir diferente, le estás mandando información diferente a tu cerebro. Entonces, si en este momento te sientes que estás con esa línea hacia abajo, ponte a escribirla hacia arriba. Si estás siendo demasiado intensa y enojona, y por eso escribes tan fuerte, si estás siendo muy desconfiado, y por eso empezó con ese triángulo, bueno, es momento de hacer un cambio. Y este cambio, porque además vas a cambiar tus pensamientos, y eso va a ser que cambien tus emociones, que cambien tus acciones, y que cambien tus resultados. No es la receta mágica de los 30 segundos de sonríe, y esta es la frase motivacional, y todo va a estar bien. No, es algo que tiene que ver con tu cerebro, con tomar el control de tus pensamientos a través de una nueva sinapsis entre neuronas. Se llama Grafoterapia, yo soy María Fercenteno, mi WhatsApp es 556-579-9813. Hoy les regalo 5 becas a las primeras personas que me manden WhatsApp para estudiar en línea, 5565-79-9813. Y nos estamos viendo, ¡ay! En Grafo Café, Campeche 228, Colonia Condesa, y arregla tu vida con grafología, que está en todas las librerías de plataformas digitales, cómo es, cómo te sientes, qué significa la forma que te vistes, dibuja a una persona y ve lo que significa, cómo vencer el miedo, la angustia, la depresión, la ansiedad, todo, todo, bueno, pero también en tu estudio grafológico en línea, 556-579-9813. Gracias por todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!